mira mami que comento tengo, este es el ultimazo, este es 2 mego ay dios papi tengo el glitch en la cabeza mira esto, ven para acá, ven para acá, mira no, no, mira la cauta, mira para al lado a ver, oh si, se ve una cabecita nomas, Mr. Cabeza, voy a intentar matar a alguien Mr. Cabeza no venga, a mi nunca me había salido ese glitch no venga no venga